Aela caminaba junto a Eskhor en medio de la espesura de la oscuridad, las nubes ocultaban las estrellas, el frío soplar del viento retumbaba entre los árboles, la mujer portaba una ardiente antorcha en mano, los minutos pasaban como si de horas se trataran, el silencio se hacía presente, la incomodidad invadía el ambiente ante las desoladas praderas nocturnas, la guerrera se detuvo un momento. ¿Qué sucede? Preguntó Eskhor al ver a la cazadora detenerse de repente, en silencio, Aela pasó la antorcha un momento a Eskhor, la mujer se agachó para tomar un singular objeto que se encontraba abandonado en el suelo, era el yelmo de Arek, era evidente que había pasado por ahí, el rastro se hacía visible entre la hierba, los guerreros siguieron las pistas de la bestia. Kilómetros recorrieron en busca del sangre de dragón, sin resultados, Aela y Eskhor llegaron hasta un aparentemente abandonado fuerte que se encontraba en la cima de una empinada colina, Eskhor sabía que un grupo de cazadores de hombres lobos se habían asentado en el lugar, temiendo que Arek hubiera sido asesinado por los cazadores conocidos como la mano de plata, Eskhor se dispuso a ir en busca del sangre de dragón. Necesito que te quedes aquí, Aela No irás solo Eskhor, estamos juntos en esto No Aela, necesito que te quedes aquí, si el sangre nueva no está ahí dentro, tú eres la única que puede localizarlo, separados buscaremos más rápido, además yo puedo solo, no te preocupes por mí. La cazadora guardó un momento de silencio, la idea no le parecía prudente. De acuerdo, pero ten cuidado, conozco bien a esos idiotas, no son bandidos cualquiera, solo Ten cuidado Eskhor Eskhor asintió con la cabeza y se perdió entre la espesa oscuridad de la noche, Aela apagó su antorcha, pues no quería llamar la atención, se sentó en la fría tierra bajo sus pies, cerró un momento los ojos, minutos pasaron, la cazadora se encontraba meditando la situación, un peculiar sonido entre las hierbas la hizo abrir los ojos, algo no andaba bien Era como si de pronto un vacío temporal hubiese invadido su espacio, la cazadora se sentía observada, algo se movía lentamente entre las sombras, una presencia maligna la acechaba, un par de brillantes ojos amarillos se dejaron ver entre las tinieblas, seguidos de un ronco y espeluznante jadeo. Aela sabía bien lo que sucedía, la cazadora estaba siendo cazada, la mujer se puso lentamente de pie, tomando su daga en mano, la clavó en el suelo, dejó caer su arco, y removió su carcaj, si iba a enfrentarse a su compañero, lo haría desarmada. Aela miraba hacia los lados, era como si la aterradora presencia estuviese por todos lados al mismo tiempo, la nórdica respiró profundamente, un letal rugido se dejó escuchar a sus espaldas, volteó rápidamente, Arek, ahora convertido en un fiero hombre lobo, se abalanzó sobre Aela, la cazadora logró esquivarla en vestida, la bestia se alzó sobre la niebla, sus ojos brillaban en un enfermizo color amarillo que helaría la sangre a cualquier mortal que tuviera el infortunio de interponerse ante su presencia, la pelirroja miró a Arek de forma directa a sus encendidos ojos de bestia, la tensión podía sentirse en los huesos, ella sabía que de nada servía intentar razonar, ahora el sangre de dragón era todo un animal sediento de sangre, el silencio fue roto por la cazadora, quien embistió directamente a la bestia, ambos rodaron colina abajo, la criatura logró agarrarse firmemente un viejo tronco caído, la mujer rodó unos metros, rápidamente recuperó la postura, pues la bestia no tardó en lanzarse sobre ella, el licántropo caía directamente hacia su presa, dejando ver sus aciradas garras, y abriendo sus bestiales mandíbulas, Aela se agazapó un poco para recibir el impacto de la bestia, ayudada por sus guanteletes para cubrir su rostro, la bestia cayó con gran ferocidad sobre ella, las garras del animal rasgaron en el hierro de los guanteletes de su rival, la cazadora rápidamente lanzó un fuerte golpe al rostro de su rival, el cual no pareció inmutarse ante el ataque, el lobo alzó su enorme brazo, el oscuro pelaje resplandeció ante la luna que se asomó para iluminar la aterradora escena, por un breve momento, dejó ver pánico en su rostro, la cazadora logró quitarse de encima a la bestia arrojándola con sus pies, adoptó una singular pose, casi como si de una criatura salvaje se tratase, el enorme hombre lobo rugió ferozmente, salpicando saliva por todos lados, la cazadora se distrajo un momento, pues sentía que algo extraño ocurría dentro de ella, sus pensamientos se vieron oprimidos por la bestia que lanzó un fuerte zarpazo a Aela, logrando herir el brazo de la mujer, dejó escapar un aterrador grito de sufrimiento, al ocurrir esto, la cazadora comenzó a jadear ferozmente, la bestia se lanzó sobre la enfurecida cazadora, tratando de atraparla entre sus zarpas, logró bloquear el ataque, viéndose en un choque de inhumanas fuerzas en un enfrentamiento mano a mano, los rostros de los guerreros se veían frente a frente por un momento, el fiero animal jadeaba, Aela rugió como si de una temible bestia se tratase, ese, sus ojos comenzaban a tomar un escalofriante brillo amarillo similar al de su atacante, sus pupilas se dilataron, la sangre de la bestia comenzaba a correr rápidamente por sus venas, la nórdica mujer logró aturdir a su rival con un cobrazo, seguido de una fuerte patada al vientre, haciéndolo caer ferozmente, el polvo se alzó ante la derribada criatura, la cazadora adoptó la forma de las salvajes bestias, corrió hacia su rival como si de un animal se tratase, era casi como si Aela hubiese abandonado por un momento su humanidad y se hubiera convertido en una primitiva bestia que corría en sus cuatro patas, lanzó un aterrador rugido similar al de una enfurecida loba, se abalanzó sobre la caída bestia de oscuro pelaje, la luna iluminaba a la cazadora mientras esta caía sobre su presa, sus rojos cabellos se suspendían en el aire en respuesta a la caída, sus amarillos ojos brillaban como un par de estrellas en una magnífica constelación, la cazadora había abandonado por completo todo rastro de humanidad, cayendo con una brutal fuerza sobre su rival, el suelo se estremeció ante la escalofriante escena digna de una legendaria historia, la criatura trató de defenderse torpemente, Aela rugió de tal forma que las aves revolaron asustadas, la cazadora golpeaba bruscamente al desafortunado hombre lobo, la bestia logró lanzar a la bestial mujer un par de metros mientras este se ponía de pie, Aela cayó sobre sus cuatro extremidades, lanzando una aterradora mirada de muerte a su compañero, sus erizados cabellos se alzaban ante el fuerte viento que comenzaba a soplar, Arek observaba a lo que antes fue una mujer mientras retrocedía lentamente, Aela dejó ver un par de grandes colmillos en su humano rostro mientras rugía, rápidamente corrió hacia Arek con una velocidad sobrenatural, el hombre lobo sucumbió ante la imparable fuerza de la cazadora, golpeando su cráneo contra un caído tronco entre tierra y nieve, perdiendo la conciencia en el acto. La cazadora había triunfado, casi al mismo tiempo, Aela comenzaba a recuperar el control de sí misma, sus dilatadas pupilas regresaban a la normalidad, el brillo de sus ojos permanecía aún, su elizado cabello volvía a la normalidad, poco a poco la cazadora recuperaba su propia conciencia, gemía de dolor mientras sus grandes colmillos regresaban a la normalidad en un tortuoso proceso, la cazadora se desplomó, cayendo al suelo, el dolor aquejaba su cuerpo entero mientras ésta se arrastraba torpemente, podía ver el propio brillo de sus siniestros ojos reflejados sobre sus pálido brazo, los rayos de luna se ocultaban entre el nublado cielo de Esquidim, la oscuridad cubrió a la rendida cazadora mientras se retorcía por el enorme dolor que sentía en todo su físico, Aela daba tenues gritos de dolor, mientras éste desaparecía lentamente, la cazadora vomitó bruscamente mientras docia bruscamente. Jadeando, la cazadora se puso de pie con dificultad, Miro al derrotado hombre lobo que se hallaba caído al lado de aquel tronco que lo había hecho perder la conciencia, se sintió aliviada de saber que no estaba muerto, su respiración era visible, Aela cubrió su rostro con sus temblorosas manos y se alejó un momento de aquel lugar, si bien había perdido el control de sus acciones, estaba consciente de lo que había sucedido, estaba aterrada, se alejó lentamente en la profunda oscuridad mientras sus ojos comenzaban a perder su espectral brillo devolviendo aquel frío y hermoso color azul de éstos. Minutos más tarde, Aela se acercó a su caído compañero, el cual había comenzado a regresar a su forma humana aún estando inconsciente, camino alrededor mientras recogía la armadura de su compañero, que había caído durante su feroz combate, la cazadora miró su lastimado brazo, había cubierto la herida con un pedazo de tela, la herida había dejado de sangrar, por lo cual no le dio mucha importancia, sacudió un poco la pesada armadura mientras su compañero comenzaba a despertarse, la golpeada pelirroja se aproximó apresurada hacia su compañero, el cual abrió débilmente sus ojos, la cazadora se agazapó ante el confundido hombre. Tranquilo, estás bien, dijo Aela mientras cubría al sangre de dragón con una manta que había dejado Escajora antes de marcharse, la cazadora inspeccionó sutilmente a su compañero, verificando que no estuviese lastimado u herido. No ha sido una conversión fácil la tuya, pero sigues con vida, enhorabuena. Exclamó la cazadora mientras se ponía de pie. ¿Qué sucedió? ¿Soy un hombre lobo ahora? Respondió, recuperando la memoria de lo que había ocurrido anteriormente. No hasta que comiences a actuar como uno, tu armadura está por allá, tu yelmo cayó, lo lamento, no pude traerlo conmigo. Sí, no hay problema. Solo quiero descansar un segundo, ¿sí? Aela se alejó, la oscuridad la ocultó sutilmente mientras el sangre de dragón se recuperaba poco a poco. Aela miraba directamente hacia la guarida de los cazadores, el sangre de dragón, completamente recuperado gracias a sus conocimientos en magia de restauración, se acercó lentamente mientras acomodaba uno de sus guanteletes de hierro. La cazadora apenas volteó a mirarlo sutilmente. Me siento como si me hubiesen dado una paliza. Se quejó el sangre de dragón mientras sobaba su adolorida nuca, Aela lo volteó a ver algo nerviosa al sangre de dragón con una sutil sonrisa. ¿Qué sucede? Preguntó Arek mientras hacía adoloridos movimientos hacia los lagos. Aela retiró su mirada del sangre de dragón y la posó sobre la guarida de la mano de plata. Iremos a ese lugar, un grupo de cazadores de hombres lobos se han ocultado ahí, llevan un tiempo pensando que están seguros, es tiempo de enseñarles una lección, Skhor se ha adelantado, tenemos que alcanzarlo, ve detrás de mí, yo te conseguiré un arma. El sangre de dragón asintió en silencio mientras la cazadora subía hasta aquel lugar, la madrugada comenzaba a enfriarse mientras la nieve comenzaba a caer sobre los valientes guerreros, Aela puso su mano sobre el sangre de dragón, indicando que esperara, pues este iba indefenso, o eso creía la cazadora. Se acercó sigilosa a espaldas de un desafortunado cazador, cortando el cuello de su presa rápidamente, el sangre de dragón observaba ansioso de entrar en combate, su recién adquirida sangre de bestia había aumentado considerablemente sus deseos de luchar, uno de los cazadores se acercó a espaldas de la cazadora, tenso la cuerda del arco que llevaba en mano, a punto de atravesar a Aela con una alfilada flecha con punta de hierro, el sangre de dragón embistió a aquel desafortunado sujeto antes de que pudiese lograr su cometido, Arek hizo uso de sus poderes de sangre de dragón, descargando el grito de fuerza implacable sobre su contrincante, el cual voló por los aires e impacto contra una roca, el crujir de sus rotos huesos hicieron que tuviese una muerte rápida. Arek miró a su hermana de escudo con arrogancia ante tal acto, la cazadora giró la cabeza en desaprobación. Idiota, te dije que esperaras mi señal. Arek borró la sonrisa de su rostro al ver la reacción de Aela, quien tomó una de las espadas de plata del cadáver de uno de los cazadores y la lanzó hacia los pies del sangre de dragón, se adelantó a entrar en el sitio mientras Arek observaba a la disgustada cazadora alejarse. De nada. Arek tomó la espada que la cazadora le había arrojado y la siguió, entrando justo detrás de ella, observaba estoica las empaladas cabezas de los desafortunados licántropos que habían sido presa de la mano de plata. Este lugar huele a miedo, Eskhor los ha diezmado, tenemos que reunirnos con él, estos estúpidos son duros. Arek se mantenía en silencio mientras la cazadora jalaba de una cadena que despejó el camino por un estrecho pasillo hacia las entrañas de aquel lugar en ruinas. Tu primero, dijo ordenó la cazadora al sangre de dragón, los guerreros avanzaron por los oscuros pasillos del lugar, por primera vez, Aela y Arek lucharon lado a lado contra la mano de plata, dejando un rastro de muerte a su paso, los guerreros avanzaron por el largo recorrido hasta la última sala, Aela esperaba que Eskhor se encontrase bien, pues no había rastro de él por ninguna parte. Llegando hasta una puerta de madera que lo separaba de la última sala que había que registrar, el sangre de dragón estuvo a punto de empujar la puerta. Cuidado, en ese lugar se encuentra su líder, la llaman y la desolladora, no creo que tenga que explicarte por qué. Arek trago saliva un momento y abrió bruscamente la puerta, los hombres cazadores que se encontraban en el lugar recibieron a ambos guerreros con una fuerza inigualable, Aela se encontraba al lado de Arek, quien clavó su espada en el vientre de uno de sus atacantes, mientras que la loba roja decapitó a uno de los atacantes que se acercaban a espaldas de Arek, su mirada se posó sobre la líder, quien corrió rápidamente hacia la cazadora que tomó un escudo del suelo y bloqueó a su atacante, sacándola de equilibrio rápidamente con un fuerte golpe con el escudo de hierro que había tomado, la mujer rió imprudentemente mientras limpiaba la sangre que salía de su boca. ¿Eso es todo perra? Aela enfureció ante aquellas palabras, chocando su pequeña raga de acero contra la fechera de acero de aquella mujer, sin siquiera lograr atravesar un poco aquella endurecida armadura, la desolladora pateó fuertemente a la cazadora, haciéndola caer de espaldas mientras blandía ferozmente su hacha de acero contra la cazadora, rodó para esquivar el ataque, Arek estaba consciente de que la cazadora necesitaba ayuda, pero se encontraba ocupado luchando con el resto de los cazadores. Aela estuvo a punto de caer después de recibir un fuerte golpe en la cara, la cazadora retrocedió un poco mientras la sangre brotaba de su nariz, su mirada se hallaba fija en el arma de su atacante, la imprudente mujer golpeó su hacha contra su escudo de acero, retando a la cazadora, la pelirroja cazadora se topó con algo terrible, el cuerpo de Skhor se hallaba tirado sobre el suelo en un enorme charco de sangre, había sido degollado, dejó ver una mirada de horror y odio absoluto en su rostro al ver a su amigo fallecido, la mujer carcajeó al ver el rostro de la pelirroja, quien con lágrimas en los ojos por la rabia que la invadía envisió con una brutal fuerza a la morena mujer. Estúpida. Grulló la líder de los cazadores mientras retenía a la loba roja dando un rodillazo al vientre de la cazadora esperando que esta cayera rendida, sin embargo a ella logró desarmar a su enemiga y la golpeó brutalmente en el rostro, haciéndola retroceder aturdida, sangrando por la nariz seguida de una fuerte patada que la hizo perder el aire, la cazadora la tomó del cuello y comenzó a golpear brutalmente el rostro de la mujer, a ella rugía enfurecida tras cada golpe, la sangre manchaba su adolorida mano, cuando de pronto una espada de plata fue encajada en un costado desprotegido de aquella feroz enemiga, seguida de un letal golpe más con aquella espada que quedó enterrada al cadáver de aquella mujer, la cazadora cayó de rodillas, su mirada estaba caída, el sangre de dragón extendió su mano hacia Aela, quien tratando de ocultar su rostro con lágrimas en los ojos se alzó por su propia cuenta mientras miraba hacia otra dirección, estos bastardos mataron a Skhor, dijo la cazadora tratando de disimular su voz temblorosa, lo sé, lo lamento mucho, señorita Aela, vete, me ocuparé de su cuerpo, y de cualquier maldito que se haya ocultado por aquí, Aela, ¿se encuentra bien? Sí, vete, te veré en Jor Vasco, avisa al viejo lo que ha sucedido aquí, en el sangre de dragón respondió afirmativamente, sabía que Aela no se encontraba bien, aunque desconocía el vínculo amisto que tenían ella y Skhor, él sabía que una pérdida puede afectar a cualquier persona, él lo sabía mejor que nadie. La pelirroja se encontraba sola ante los restos de la lucha, camino hacia el cadáver, la cazadora no pudo evitarlo más, rompió en llanto mientras cerraba los ojos de su amigo, Aela lloró como si de una pequeña se tratase, cayó de rodillas, devastada, golpeando con rabia el suelo, la cazadora se desplomó, dio un ahogado grito de tristeza mientras las lágrimas corrían por las ventanas de su alma, Skhor estaba muerto, no había remedio alguno. Impredecible pero segura, la muerte nos llegará a todos un día. El fin de una etapa, el inicio de otra, si nuestra vida es una balanza, nosotros debemos ser el punto de balance, debemos hacer nuestro propio destino, antes de que alguien más lo haga por nosotros. Pensó la cazadora mientras incineraba el cuerpo de su amigo, la venganza caería sobre la mano de plata. Pensó la cazadora de la cazadora de la cazadora de la cazadora.